Gracias al señor Madwig, lo tenemos aquí. Gracias a él, por fin podemos jugar de más de dos jugadores. Claro, aún no se pueden los enfrentamientos, pero esto ya es algo chicos. Y el jugar de cuatro jugadores es demasiado inestable. Pero se puede jugar. Puedes jugar de tres jugadores. Ya no es aburrido dos jugadores y ya, no. Ahora puedes unir a una persona más. Y qué mejor que agradecerle con esta introducción al señor Madwig. Y pues no sé, a los que estén viendo esto, por favor vayan a su canal. Se los voy a dejar aquí en esta tarjetita y en la descripción. Y déjenle un gracias al video de los cuatro jugadores, por favor. Se los voy a poner también en la descripción. Y déjenle un muchas gracias Madwig por darnos este hermoso regalo. No sé, quería empezar así. Pues sí chicos, ya se puede jugar de más de dos jugadores. Vamos a probarlo. Vamos a jugar Libera. Y los siguientes videos que vienen, pues también son de más de dos jugadores. Y pues ya, disfruten, disfruten. Y me estás dando la mano, güey. Uy, qué mañito, güey. Cabra pues. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!